Son muchos los mitos que rodean la internet y que hacen que muchos usuarios la vean con desconfianza. Veamos algunos de ellos y revelemos las verdades que ocultan. Muchas personas insisten en que internet te aísla del mundo, que las redes sociales y otras páginas te hacen alejarte del mundo real. Eso es falso. En realidad, internet nos brinda muchas posibilidades para conectarnos con el mundo entero. Sus herramientas no solo nos permiten comunicarnos con personas de nuestro entorno inmediato, sino con gente del mundo entero en una interacción muy alejada de la desconexión. Otro mito habla de la internet como algo exclusivo de los jóvenes, pero la realidad es que con un poco de paciencia todos podemos aprender a usar todas las herramientas de la internet. Seguramente muchos usamos internet para jugar o distraernos, pero también sirve para estudiar, investigar, hacer tareas. Basta acercarnos un poco a las herramientas indicadas y podremos sacarles provecho. Aunque los contenidos ociosos son muy frecuentes en internet, también hay quienes producen contenidos de calidad. Internet puede ser muy productivo para todos. Aún hay personas que creen que internet es solo para computadores. Esto, por supuesto, también es falso. Internet hoy está en todas partes y podemos tenerlo en casa, pero también llevarlo en nuestros bolsillos con nuestro celular y otros dispositivos móviles. Internet, claro está, no es solo para obtener contenidos de manera ilegal. Muchos hacen un uso responsable de esta herramienta y acceden a música, libros, documentos y muchos productos compartidos libremente por sus autores. Internet es una herramienta para facilitar muchas cosas de nuestra vida. Úsala responsablemente. Comparte, aprende, investiga, diviértete, juega, comunícate, enseña, crea, respeta, aprende.